Música Un voz no toca el violín, la plátano a pucaracha, clarinete, una vizcacha y el mandolín, un ratón, un lagarto, el acordeón, un lodo, la concertina y un caballo, el bandolón. Veinte parejas bailaban en una sala espaciosa y una linda mariposa con un piojo compadrito bailaban unos tanguitos con cortes y con quebradas y una moja llenaba la luz. Música Veinte parejas bailaban en una sala espaciosa y una linda mariposa con un piojo compadrito bailaban unos tanguitos con cortes y con quebradas y una mosca se enamoró y una mosca se enamoró se enamoró se enamoró yuhuuu yuhuuu